Grupo Cero Televisión Muy buenos días, Virginia Baldomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días, Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Así que somos dos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero haciendo un taller en tiempos de pandemia sobre... Sobre el Día de los Enamorados. Qué lindo, qué lindo enamorarse, ¿no? Qué lindo estar enamorado. Sí, además hoy hablamos de un amor concreto, que es el amor sensual, el amor de pareja, el amor con fines eróticos. Estamos hablando de ese amor. Para que no se confunda con otros amores, aunque ahora vamos a ver por qué se confunde con otros amores, pero digo, para concretar un poquito, ¿no? De qué estamos hablando. Claro, porque se acerca, estamos a día 12 de febrero y pasado mañana es el Día de los Enamorados, ¿no? Exactamente. Es el día que todo el mundo dice, bueno, pero el Día de los Enamorados tiene que ser todos los días del año, que también es verdad. O no, el Día de los Enamorados no se celebra porque como resulta que es un invento comercial, pues ya no lo celebramos. A mí me parece lindo hasta celebrarlo, ¿no? Digo, más allá de que uno tenga que vivir feliz, de estar enamorado de otras cosas aparte de una pareja, ¿no? Yo creo que está bien también celebrar las cosas, ¿no? Y más en estos tiempos donde hay tan pocos motivos para celebrar nada, ¿no? Claro, con lo que nos gusta celebrar y además nosotros buscamos motivos para celebrar cualquier cosa. Porque yo creo que lo que hay que celebrar en estos momentos es estar vivo, estar bien, estar sano, vivir bien. Eso es lo que hay que celebrar. Y por supuesto estar enamorado. Es verdad que en estos tiempos donde brota la desconfianza, porque nadie confía en nadie, porque no se confía en el gobernante, porque no se confía en los organismos oficiales, porque no se confía en la vacuna, porque no confío en el vecino que me vaya a contagiar. Claro, entonces el amor, el amor que precisamente son lazos libidinales, que son esa energía sexual puesta en el otro, pues es como que se retrayera un poco el amor. Pero claro, tampoco se puede retraer del todo, porque el amor es el amor, es un sentimiento de la especie, no se puede controlar. Lo has dicho muy bien, digo, porque estos lazos libidinales que nos vinculan a los objetos amorosos son fundamentales porque la libido no puede quedarse quieta. Claro, no. Si se queda quieta es cuando genera trastornos, entonces tiene que estar en movimiento y bueno, y depositarlo en un objeto amoroso que a la vez me proporciona cierta satisfacción y además reconocer en el amor una de las mayores fuentes de autoestima que hay, pues esto es algo digno de celebrar, o vamos, digo yo, a mí me lo parece. Claro, porque es amar y ser amado, qué dos verbos, pero el de amar produce mucha satisfacción, amar al otro, hacer ese verbo en infinitivo, porque como que siempre estamos, o sea, lo de ser amado es muy fácil, porque desde niños, con suerte, algunos, bueno, algo de amor, alguien les amó para poder haber sobrevivido, si no, no hubiera sobrevivido. Imposible, no hubiese sido posible, claro. Muchos se quejan de su padre, de su madre y toda la vida quejándose y soy así porque mi padre y mi madre me hicieron así y no cambian nada para seguir echando la culpa a sus padres, pero algo le amaron a uno para seguir vivo, pero eso, entonces digo que estamos acostumbrados a ser amados, pero amar es una cosa más bonita y que produce más satisfacción. Y aparte depende de uno. Claro, depende de uno y además te da energía, porque en ese movimiento libidinal que tú decías, que tengo que empapar al objeto con mi energía sexual, que bien suena eso, pero es que es así, es poner tu energía sexual, mojar al objeto con tu libido, rodearlo, cuando vuelve a uno esa energía, la retiras del objeto, que también es necesario separarse de él en un momento determinado para ponerla en la tarea, viene con más carga, con más fuerza, entonces uno se siente más cuando es amor, porque cuando es mucho enamoramiento, mucho enamoramiento, claro, porque en el enamoramiento recordemos que lo que se produce es una idealización del objeto amado, entonces yo proyecto sobre el objeto amado determinadas virtudes, determinadas características deseables que a lo mejor no están en el objeto, que tienen más que ver conmigo que con el objeto amado. Con lo que quieres ver, con lo que quieres ver en el otro, lo que te gustaría ser o tener o fuiste o... Bueno, ya sabemos, o algún rasgo del papá o de la mamá, ¿no? Claro, claro. Entonces también ese enamoramiento es un poco peligrosillo, porque... Si es duradero, sí. Es duradero. Al principio. Sí, sí. Claro, entonces yo creo que habría que hacer una modificación sobre el Día de los Enamorados. El Día del Amor. El Día del Amor, claro. Bueno, el Día de los Enamorados. El maratón de poemas que vamos a hacer el domingo, día 14, que va a ser un maratón desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, en directo en Facebook. Bueno, va a ser poemas de amor. Claro. Más, ¿no? Claro, más directo, más... Más ajustado a... Digamos que el enamoramiento es todo el edificio, ¿no? Y el amor son los cimientos. Sí, o la energía que mantiene todo unido en el edificio, las vigas, los ladrillos, los sueltos. Claro, exactamente. Todo lo que sostiene. Porque son lazos, son vínculos. El amor, en el amor sensual, que es el, digamos, el original, el amor con un fin sexual, el fin coito, ¿no? Ese es el, el que después se puede sublimar, en el sentido de coartar ese fin, para hacer con ese amor otra cosa. Pero es verdad, cuando la gente dice, bueno, sí, pero es lo mismo, lo celebramos igual, aunque no tengamos pareja, o aunque no estemos... Sí, pero el día de los enamorados está más enfocado a ese amor de pareja. Pero es verdad que los otros amores, con los amigos, con las amigas, con los compañeros de trabajo, también está hecho de la misma energía, está hecho de la misma sustancia, material. Lo que pasa es que está inhibido el fin sexual. Inhibido el fin sexual, claro, porque si no, imagínense, ¿no? Si no, digo, porque eso es un, es un proceso civilizador, inhibir el fin sexual. Entonces, bueno, digo, tener muchos amigos, te permite relacionarte de una manera muy sana, ¿no? Pero focalizando ese fin sexual en otro lugar, ¿no? En otras actividades, ¿no? En otras actividades, exacto. Claro, y eso es lo que le permitió al humano, pues, también evolucionar como civilización, ¿no? O sea, irse construyendo, porque en vez de irse todo el día a follar, hablando así, como hacen las bestias, ¿no? Pues entonces, pudieron hacer otras actividades en común sin necesidad de, porque claro, es una cosa de la especie, además, el ser humano no tiene celo, como otro, celo sí, digo, época de celo, como otros animales, que estás circunscrito a un tiempo, el ser humano, puedes pasárselo todo el día. Claro, está en celo todos los días, a todas horas. Claro, entonces, algún límite hacía falta para que hiciese otras cosas, ¿no? Puedes ser productivo. Sí, sí, sí. No porque la energía de hacer el amor quite energía para lo otro, pero sí, tiempo, si no se separa de la pareja, del objeto sexual, no podría ir a trabajar, no podría ir a... a otros lugares, ¿no? Claro, estaría todo el día ahí satisfaciendo ese goce, ¿no? No tendría... Claro, no podría crear otros goces, ¿no? Porque no olvidemos que el ser humano goza con todo lo que hace, ¿vale? Con todo, aunque a veces, aparentemente, lo que esté haciendo, creamos que no le proporciona goce, sino que le veamos deprimido, le veamos malhumorado, o le veamos... ¿no? Que el goce no es felicidad. Claro. Siempre. El goce tiene que ver con otra cosa, una especie de inquietud, de zozobra, ¿no? Ese es el goce que... que es necesario... el goce es eso, que no se necesita, pero sin lo que no se podría vivir. Exactamente. ¿No? Y aparte nos viene a través del lenguaje también, ¿no? De la entrada del lenguaje. Claro. Es lo que nos diferencia de los animales también, ¿no? Claro. Claro, el que dice, gozas como una bestia, pero eso no es... Más bien, gozas como un humano, ¿no? Claro, las bestias no gozan, ¿no? Satisfacen sus instintos. Claro. ¿No? Claro, que en el ser humano instinto, instinto puro, no hay porque está todo... Tocado por la palabra. Claro, está todo pervertido por el lenguaje, todo ya está... si no... Impulsión. Claro, seríamos más sencillos como los animales, Pero somos más complejos, el lenguaje nos hizo más complejos a los seres humanos. Y bueno, y luego eso también hace que nos podamos enamorar de... Porque a veces las personas nos preguntamos, ay, solo de una persona el amor, ¿no? Pero podemos enamorarnos de muchas personas, de... Aparte de muchas actividades... Claro. Actividades, sí. Porque es donde pongas... Es la misma energía sexual, todos lo hacemos con la misma energía sexual. Y además, digo, la gente lo sabe porque dice, ay, me enamoré de ese cuadro. Sí. Ay, me enamoré de ese vestido que vi, ¿no? Bueno, hay gente que vive enamorada de su coche o de su... Claro. Sí, sí. o de sí misma. O de sí misma, también. O de su mascota. Es que, claro, claro, de sí misma porque también ese alimido puede rodear al propio yo. Entonces, tu yo se convierte en tu objeto sexual. Solo te amas a ti mismo, te acaricias, te masturbas, te miras, te miras en el espejo. Te muerdes, te besas a ti mismo. Pero, claro, se puede hacer poco con eso, ¿no? Porque uno con su imagen en el espejo no hace... Es un goce masturbatorio, ¿no? Menos productivo, menos social, ¿no? Claro. Y como sin otro no se puede hacer nada, es muy difícil. Como que te quedas ahí en una posición estancado también. Se estanca en el libido en ti mismo, ¿no? Incluso genera rechazo porque la gente que es muy narcisista va a generar rechazo frente a otros seres humanos, ¿no? Mira, este solamente se quiere a sí mismo. O peor, mira este, solo se odia a sí mismo. Ah, también. También, ¿no? Sí. He estado todo el día, soy la peor, soy... soy un asco de personas, ¿no? Esa gente que no se quiere, ¿no? Se odia. Se odia, se odia y se ama a la vez porque hay una ambivalencia siempre, ¿no? Hay una ambivalencia. Hay una ambivalencia afectiva. Los seres humanos somos ambivalentes total, incluso con eso, con nuestra pareja o nuestro amante, nuestro amado, lo que sea, ¿no? Total. Es que somos ambivalentes porque siempre deja... dice Freud, esas relaciones íntimas de los seres humanos siempre van dejando un pozo de hostilidad, ¿no? Que queda ahí, que queda ahí y que al final se convierte pues en una frase hostil hacia el otro, pero simplemente por el hecho de estar juntos como... Y pone como ejemplo la parábola de los puercospiner, ¿no? Dice, los seres humanos somos como los puercospiner que necesitan estar juntos para darse calor, pero si se acercan mucho se pinchan, se tienen que volver a separar y se acercan un poquito para darse calor pero si se pinchan otra vez se vuelven a separar, ¿no? Es como lo que está pasando ahora, ¿no? La gente se acerca pero claro, ese acercamiento provoca un alejamiento, ¿no? Claro, demasiado acercamiento. En este momento, ¿no? Qué buena parábola, ¿no? El puercospin justo para la situación de la pandemia, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces yo creo que, mira, está muy bien porque vamos a recomendar que la gente hable. Claro, muy bien. Que se diga, que se diga frases, que pueda, en vez de juntarse, decirse frases, te quiero, te amo, escribir poemas, ¿no? Escribir historias de amor, ¿no? En este momento, el día de los enamorados, claro, y aparte es algo que nos, hay gente que lo hace pero hay muy poca gente que lo hace, eso de poder escribir un poema de amor al ser amado. Claro, y dile lo que se te ocurra. Claro, porque las frases también tocamos al otro con las frases, ¿no? Claro. También es nuestra libido, nuestra energía sexual vinculada a palabras. Entonces llegas al otro y le tocas con la frase, a veces le citas, o le conmueves, ¿no? Le produces un orgasmo al otro con tus palabras, con tu frase, claro, muy bien. Claro, y así evitamos contagios, pero... Claro, bueno, si son convivientes se pueden acercar un poco. Bueno, si son convivientes se las pueden decir al oído. Claro, se las pueden decir al oído. Claro, qué difícil la convivencia en este momento, ¿no? También, ¿no? Porque a veces, claro, es como un acercamiento obligado. Sí. Todas las parejas que están teletrabajando juntos, que tienen niños, que es como demasiado, ¿no? Demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Claro, exactamente, ¿no? Demasiado tiempo y demasiada intensidad. Claro, bueno, pero ahí también tienen que interrumpir, ¿no? Porque, digo, también tienen que retirar esa libido, aunque sea con límites, también con palabras, ¿no? Venga, chao, hasta luego. Y cada uno se pone a leer lo suyo, a trabajar en lo suyo, ¿no? Sí, pero se está bien, no digo, por ejemplo, que el hecho de estar en casa es mucho más difícil respetar el tiempo de trabajo, ¿no? Que incluso hay personas que, bueno, que a lo mejor ella no está trabajando y él está trabajando y se cree con el derecho de interrumpir todo el tiempo, ¿no? Cuando el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo, no se puede tocar. Claro, 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 no se puede tocar. Una frase ya tú casi ese otro... Me sacas, me sacas de la función, ¿no? Claro. Viene tu mujer, viene tu marito y te dice, oye, que no hay leche en la nevera. Ya te saco de la función. Claro, es que, ¿ves? Las frases, las frases lo importantes que son, hablar es tan importante, hablar, es que si no, no gozas, si no hablas, no gozas, incluso eso, para hacer el amor, para hacer el amor, decir alguna frase o algo, ya eso le da humanidad al asunto, le da... Claro. ¿No? Otro... Claro, porque también estaba pensando que hablar, hablan muchas parejas, pero sin respeto. Sí, pero ¿y qué hacen? Es que hablan o se psicoanalizan se intentan psicoanalizar el uno con el otro, porque es que es muy diferente una cosa, es hablar, hablar te hace crecer, ¿no? Hablar sobre el tema, poder hablar con otros sobre cualquier cosa, pero es que yo, en muchas parejas, lo que veo es que fracasan, es que fracasan porque se cuentan sus cosas, se cuentan su vida. Y su problemática. Su problemática, se la ponen ahí encima. Y encima quieren que el otro se la resuelva y el otro pobre, pues no tiene ni puñetera idea. Claro, no tiene ni idea. ¿Cómo hacer? Perdón, ¿Hola? Interrupción. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Una... Ah, vale. Yo estoy en el taller todavía. Vale, ok. Vale, ok. Beso. Son importantes las interrupciones. Interrupción. Porque nos permiten gozar. También cuando te llega el marido y te dice y la leche donde no está en la nevera. Sí. Ahí dices me cago en la leche. Me cago en la leche. Pero, bueno, también hay que ser un poco tolerante con ese disturbio que te produce, ese goce, porque ese también es un... Pero, claro, luego hay que tener capacidad suficiente para volver a la tarea y poner cosas así. Exactamente. Es como rapidez, flexibilidad también, ¿no? En la... Con la libido. Ser demasiado neurótico, ¿no? Que hay trabajadores que son muy neuróticos y necesitan sus rituales para poder entrar al trabajo, ¿no? Cuando uno tiene que pasar una escena a otra rápidamente, ¿no? Claro, porque... Estoy ahí y estoy aquí. Claro, porque la libido es una cosa viscosa, es una cosa un poco... que tiende a quedarse en eso que le proporciona goce, tiende a quedarse en esa posición, pero la realidad te dice, no, ahora tienes que estar en esta otra, ¿no? Entonces, cuanto más limpio estés de neurosis, como decías tú, ahora, cuanto más fácil te es cambiar de una posición a otra y eso es la salud también, ¿no? Eso es la salud mental. Sí, y saber reconocer los límites también, hasta dónde llega cada función, hasta dónde llega el tiempo y hasta dónde llega la implicación de cada uno en las funciones, ¿no? Porque a veces también ocurre y está pasando, digo, que con el teletrabajo pues hay mucha gente que está súper desbordada, pero ella era gente que se desbordaba en el puesto de trabajo presencial, ¿por qué? porque quiere atender más cosas de las que le corresponden, ¿no? Esto también sucede y ahora con el trabajo en casa pues imagínate, lo quieres atender todo simultáneamente. Pero ese es un omnipotente, es un rigor, ¿no? Por eso, digo, estamos mostrando la diferencia. Claro, que querer abarcar más de lo que puedes abarcar o resolver más de lo que puedes resolver o ayudar al otro cuando es imposible, es el otro, ¿no? Eso, es omnipotencia del pensamiento, pero claro, es que nos pasa, es que los seres humanos no desaparece nada en nosotros, tampoco es omnipotencia del pensamiento infantil, porque es una cosa infantil, ¿no? Que con el amor igual. Con el amor igual. No, también el amor con límites es necesario, por eso que celebrar el Día de los Enamorados es bueno, porque todos los días el Día de los Enamorados es un horror. No, pero además te hace poder caer en la cuenta que el amor existe, que uno puede estar enamorado y también si no lo está, pues plantearse por qué ha dejado de estar enamorado de ciertas personas o de, ¿no? Claro. volantearse, porque también uno va a veces metiéndose en una vida plana, en una monotonía, en una historia que tiene que ver con mucho, con esa neurosis de la que hablábamos, que te va sacando de la realidad y de la aventura que es vivir, porque es una aventura permanente, la vida, ¿no? es un camino que hay que ir haciendo todos los días, también el de la... con amor se hace ese camino más bien, ¿no? Porque el del amor tampoco es que sea un camino diferente, es que con amor es necesario para salir de ti, para relacionarte con otros, para gozar de las cosas que estábamos diciendo, entonces también que exista el Día de los Enamorados nos hace darnos cuenta de todo eso. Claro, es como una puntuación, ¿no? Sí. ¿No? Es como el punto del poema que da forma o da sentido al poema, ¿no? Pasó un año más enamorado, ¿no? Es como el cumpleaños del amor. Ah, también, claro, claro. Claro. Cómo va creciendo el amor en cada uno, ¿no? Mira, el año pasado hice esto, el año pasado no lo celebré y este año lo voy a celebrar, algo creciste, ¿no? Claro. Yo qué sé, digo, por poner un ejemplo que tampoco es que sea necesario celebrarlo, vamos a ser tolerantes con la gente que no lo quiere celebrar. Pero bueno, celebrarlo, claro, celebrarlo es invitarles a ese maratón de poemas porque también va a ser muy interesante ver cómo los diferentes poetas aportan su, atrapan una parte del amor que ahí vamos a ver una complejidad sobre el amor, seguro, porque ocho horas de recital de poemas de amor vamos a encontrar de todos los matices, ¿no? así que también para aprender del amor de la mano de los grandes poetas porque muchas personas tampoco saben exactamente o no lo han vivido o tienen una concepción o viven raro el amor, no es ni siquiera una concepción, es cómo lo vive uno, ¿no? cómo ama cómo ama cada uno que también podemos aprender a amar no, en los poetas podemos aprender de todo en la poesía vamos a encontrar cómo se ama, cómo se vive, cómo se relaciona uno con el jefe, cómo se muere, ¿no? cualquier cosa encontramos en la poesía. porque habla de lo humano, ¿no? la poesía, de la verdadera historia. es el imaginario universal, está más allá de lo que podemos llegar a imaginar individualmente, es del universo. nos enriquece, nos muestra, nos humaniza, ¿no? claro, humanidad, qué lindo, qué lindo, la verdad que invento del hombre la poesía, ¿no? o al revés, o la poesía inventó al hombre, ¿no? no sé, al humano, puede ser, porque dice la porismo, si es posible el poema, es posible la vida. Qué bonito, ¿no? porque también un amor sin poesía es otro, es una cosa animal casi. flojo. Sí, de la especie, ¿no? de procrear, procrear, procrear y ya está. Claro, hay que ponerle palabras a la vida, ¿no? Y si le pones poesía, pues mucho mejor, ¿no? Claro, porque la poesía une cualquier palabra con cualquier palabra, es decir, te da una riqueza, una versatilidad, originalidad también, ¿verdad? Te puedes producir, ser alguien diferente, te da diferencia, diferente a los demás, porque además somos todos diferentes, pero con ese interés que tienen algunos en hacernos a todos iguales, tac, 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 tac. Ah, el psicoanálisis, eso, ¿cómo lo potencia? No solo lo respetas, sino lo potencia, la diferencia, ¿no? Es lo que se produce en análisis, la diferencia. Es fundamental. Claro. Es fundamental la diferencia, claro, claro, para poder vivir con otros seres humanos, porque si no aceptas la diferencia, te vuelves loco, te vuelves loco, con mamá, solo con mamá. Banda de la teta. Bueno. Bueno, si ustedes quieren comprobar... Soltar la teta. Soltar la teta y comprobar en sí mismos qué es esto de vivir una vida de palabras, bueno, pues pueden comenzar su psicoanálisis y si pueden contactar con nosotras, aquí aparecen nuestras páginas web, aquí abajo, pueden hablar con nosotras directamente y comenzar a hablar, hablar, hablar libremente de lo que ustedes quieren. Estaremos encantadas de poder escucharles y de poder acompañarles en el proceso de la terapia psicoanalítica, que es enriquecedora, 100%. Y que también hay mucho amor, es parte de la técnica. Además, además. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Magda. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.